Al respecto, bueno, de lo que pues acusaba el PAN de por qué no o castigaban a Guillermo Padrés. A ver, y después voy con Luis Felipe. De la misma manera que hemos actuado en el PRI, exijo a Ricardo Anaya y al PAN que actúen en contra del exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, y del gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ambos señalados por actos de corrupción. El PAN, el PRD y Morena están obligados a entender que no se puede tapar el sol con un dedo y están obligados a combatir la corrupción al interior de sus propios partidos políticos. México tiene que cambiar. En el PRI escuchamos los reclamos de la ciudadanía y estamos limpiando la casa. La batalla que enfrentamos es por ustedes, es por la transformación del PRI, esta causa es por México. Pues veremos, ¿no? Hasta que no veas que caiga. Luis Felipe Daomena, bueno, ¿cómo ves? O primero, confirmar, por favor, ¿se suspenden derechos al exgobernador Guillermo Padrés? ¿Histórico esto? Así es, nuestra Comisión de Anticorrupción del PAN, ayer en su sesión, determinó suspender los derechos como medida cautelar, en tanto se determinan las responsabilidades por parte de autoridades judiciales competentes que están investigando y que están actuando sobre asuntos que pudieran constituir delitos de corrupción por parte del militante Padrés. Nuestra Comisión decidió que había elementos suficientes para tomar esta medida en virtud de que la institución tiene que actuar y no quedar pasmada frente a situaciones muy graves y muy delicadas que se han estado ventilando públicamente. ¿Se ha dañado la imagen del partido, decías en la mañana tú? Así es, efectivamente, una de las razones por las que nuestra Comisión existe es para limpiar la vida pública de México, pero también para que la imagen y la buena fama del PAN quede salvaguardada en caso de que algún militante falle a sus deberes como militante y como persona que se dedica a la política para el bien público y no para el bien personal. ¿Qué sigue después de esto? Sigue el que... Bueno, primero, antes, discúlpame, discúlpame, Luis Felipe, ¿qué significa medida cautelar? Porque un ciudadano me dice, a ver, suspenden derechos a Padrés es que ya no es militante. En este momento nosotros le estamos dirigiendo un oficio al Registro Nacional de Miembros para que agrote dentro de la ficha de nuestro militante Guillermo Padrés ha quedado suspendido de sus derechos, que significa que no puede ejercer ya ningún derecho al interior del partido, ni como militante, ni como aspirante a puesto directivo y si lo tiene en este momento le queda suspendido esa responsabilidad interna. Por eso, pero es como muy enfoemístico, ¿no? Entonces no puede ejercer ningún derecho, o sea, lo desconoce el PAN como militante prácticamente. No, porque no es expulsión, le suspende los derechos. La expulsión ya es una sanción y esa sanción solamente la puede imponer la comisión de orden a partir de hechos comprobados. ¿Pero es temporal esto? Sí, sí, es una medida temporal, por eso es cautelar en espera de que las resoluciones de autoridades competentes determinen las responsabilidades de las que se le ha señalado y que, por supuesto, como están en investigación y su judicia, dicen los abogados, pues no puede uno adelantarse a eso. Es de debido derecho que, mientras no haya sentencia firme, las sanciones no se pueden aplicar. ¿Lo hacen presionados por lo que está haciendo el PRI contra Duarte, como dice, bueno, y por lo que decía Enrique Ochoa también, le está cayendo en eso, o es por eso esa moneda de cambio? No, en absoluto, mira, dos comentarios al respecto. La primera es público, que nuestra comisión comenzó a trabajar hace mucho tiempo, la tuvimos que construir, la tuvimos que dar normas, etcétera. O sea, el PAN hizo las cosas en serio, no nomás para salir del paso y dar una noticia espectacular, sino para realmente introducir una institución que combata la corrupción dentro del partido. De manera es que eso nos llevó tiempo, pero finalmente estuvimos en condiciones de ayer emitir una medida y, por lo tanto, la anunciamos en el momento que la tuvimos. Apenas la tuvimos y tomamos el acuerdo, la anunciamos. Que haya coincidido con lo de Duarte es realmente coincidencia, aunque parezca mentira, pero es realmente una coincidencia. Celebro que haya una coincidencia, porque quiere decir que, de alguna manera, México se está moviendo, aunque sea a pasos cortos, pero en la dirección correcta, de no dejar en pie ni nada de lo que lastima tanto a la sociedad como es la corrupción. Eso por un lado. Por el lado de Enrique Ochoa, pues yo creo que Enrique Ochoa no está para andar dando lecciones ni exhortaciones a nadie, que comience por su casa, que comience por el Duarte de Chihuahua, que comience por el Borja de Quintana Roo, y para que no vaya muy lejos, que voltee en el propio despacho del PRI, de la presidencia del PRI, y se vaya por Moreira, que está bastante señalado y que es su colega antecesor en el propio partido. Así que no se deje de andar lecciones en público y que haga lo que tiene que hacer adentro del PRI. ¿Y en Los Pinos? Pues también, si también hay cosas ahí, de manera que entonces, que se deje de andar lecciones y que actúe, y que lo mismo que nos dice a los demás partidos, lo aplique para sí mismo. ¿Qué? A ver, yo te veo muy firme a ti, o bueno, a ustedes a nivel nacional, y veo muy cautelosos o tibios aquí en Sonora, porque el PAN se adelanta a decir que hace patente, bueno, la confianza ciertamente respalda, pero afirma que es una medida cautelar, es decir, se va así como por lo suavecito aquí, Luis Felipe. Yo veo, sigo viendo un PAN nacional más firme, aunque se tardó, digo, ya los hemos criticado, pero aquí salen a emitir un boletín diciendo, momento, es cautelar. A ver, ¿qué es eso? A ver, ustedes corrigiendo plana y aquí suavizando el golpe, no entiendo. En estricto sentido es correcto, es una medida cautelar, no está suavizando nada, esa es la medida cautelar. Ahora, el tono, pues ya cada quien lo toma. Supongo que a nivel local, pues habrá una tendencia a suavizar el asunto. Nosotros ni la suavizamos ni la recrudecemos, simplemente esa es la medida, vamos a continuar investigando y en cuanto tengamos certezas por parte de la actuación de autoridad competente o de nuestras propias investigaciones de que ha habido cosas que hay que castigar, se hará con toda determinación. En tanto esto no suceda, tenemos que aplicar las normas de derecho, de debido derecho, que son presunción de inocencia y seguimiento puntual de leyes y normas para no cometer injusticia. Pero ahí es la contradicción, digo, qué bueno que aceptas que hay una tendencia a suavizar el asunto, es decir, ¿por qué? ¿Por la cercanía de padres? Es decir, ¿por qué? Eso es lo contradictorio, parece que hubiera dos panes. Supongo que hay un elemento humano que hay que comprender, es decir, una cierta familiaridad, cercanía, en fin de esto que sucede en lo humano. Pero aquí cabría decirles, Alberto, algo que nuestro presidente nacional, Anaya, lo dijo un día con gran precisión. No debemos callar por respeto lo que con respeto podemos hacer. Es decir, con respeto al derecho a la presunción de inocencia y a todo lo que significa derechos humanos y la aprecio por las personas, ese respeto no nos debe impedir. Lo que por respeto le debemos también a la sociedad, a México y al PAN, de castigar lo que hay que castigar. ¿Hay más exfuncionarios del padrecismo ahí? ¿También van a hacer esto solo a Guillermo Padres? No, de hecho, en nuestras actuaciones preliminares, lo primero que hicimos fue dirigir un oficio a nuestra Dirección Nacional de Miembros para que nos certificara de todos los nombres que han salido entre ellos y que se han mencionado quiénes son militantes o no. Los que no son militantes no podemos hacer nada porque nuestro ámbito de actuación es solamente al interior del partido. Bueno, y los que son militantes entran en el proceso del mismo que Padres, es decir, a una resolución que habremos de emitir más adelante y ya veremos cuál sea, dependiendo de la información con la que contemos. ¿No le hacen un llamado a ustedes al exgobernador para que se presente? Porque esto ha complicado. Ya es un profugorita, Luis Felipe Bravo Menal. Lo están buscando. Digo, yo creo que pocas veces le ha pasado al PAN tú que eres un ícono del partido, es decir, que eres un panista de cepa y conoces su vida y sabes la historia del PAN desde Rufo Ape, pasando por Guanajuato, por Chihuahua, por todas esas figuras que no salieron así tan cuestionadas. Yo creo entre Sergio Estrada Cajigal, Patricio Patrón Laviada, Guillermo Padres, bueno, Guillermo Padres les ganó, ¿no? Se lleva a esto, pero nadie había sido perseguido así con esa contundencia. No sé si usted es de acuerdo en el PAN, ¿eh? En el efecto estamos ante un caso, digamos, muy, muy relevante de precedentes que no habíamos tenido. Y bueno, yo no quisiera, porque en mi calidad de presidente de la comisión cualquier cosa que diga puede ser malinterpretado, debo ser muy prudente y respetuoso de todos. Entonces, hacer llamados me parece que no sería lo más adecuado en este momento, pero lo que se hago votos es porque todos hagan lo que corresponde, sobre todo si son inocentes, a que se clarifique y que se determine con toda claridad y se desvinden las responsabilidades. Sí, pero ¿no complica más que él no dé la cara? Sí, él dice que eso, o es decir, ¿qué se dice? ¿O van a esperar a que la autoridad lo alcance, entonces, por lo que veo? Bueno, pues, digamos, conforme a la circunstancia que se describe, pues eso podría suceder. Sin duda, digamos, lo más sano sería enfrentar las cosas. Pero bueno, cada quien sabe sus circunstancias. Entiendo que en el ámbito de la defensa del exgobernador Padres hay una sensación de persecución indebida, de persecución feroz, y que incluso, más allá de responsabilidades o no, lo que quieren es generar una imagen muy negativa de él. Entonces, bueno, estas son cosas que van más allá de lo que yo debo decir. Es decir, que simplemente cada quien aporte lo que tenga que aportar para que se desvinden lo más pronto responsabilidades. ¿Cómo lo viste la última vez que se presentó hace dos semanas? Tú eres el único, eres privilegiado. ¿Tú lo viste personalmente? Sí, sí, claro. Hace dos semanas. Cuando nuestra comisión lo llamó a platicar en nuestras diligencias preliminares, estuvo él, su defensa, nos presentó todas y cada uno de los elementos en descargo de lo que se dice y de lo que se ha publicado que está acusado. En fin, tomamos conocimiento de todo ello. Yo lo vi sereno. ¿Cómo estaba él? Sereno. ¿Sereno? ¿Tranquilo? Sí, sí, sí. Pese a todo esto. Preocupado por esta impresión que tiene de estar siendo sujeto a una persecución política, más que jurídica. Él insiste que es persecución política. Sí. Pero por lo que veo, el PAN no le creyó, está suspendiendo sus derechos. El PAN valoró el conjunto de circunstancias, entonces, sin presumir responsabilidades o no, porque en eso no nos estamos metiendo, sí valoramos lo que en este momento ha sucedido en cuanto al daño, a la buena fama y nombre del partido. Muy bien, te agradezco mucho, Luis Felipe, estaremos en contacto. Igualmente, Luis Alberto, un placer. Gracias, igualmente, Luis Felipe Bravo Mena. Bueno, esperan, pues están en las manos casi, casi de la PGR, ¿no? Para que, dar el siguiente paso. Volvemos. Las más sabrosas. Pizza Pizza. Las had already. Little Caesar's Pizza presenta. Es la pizza más.